entregado de vuelta Bien, vamos a un tema relevante, la CONFET se reunió este día lunes con la ministra de educación Adriana del Piano para discutir los puntos de la reforma a la educación superior Uno de los principales aspectos de esta discusión ha sido la eliminación del crédito con aval del estado el famoso CAE, algo que los estudiantes quieren garantizar Vamos a hablar sobre los resultados de esta reunión Está aquí en el estudio el vocero de la CONFET y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Patricio Medina Bienvenido Patricio, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por la invitación Reunión con sismo entre medio y todo Estaban reunidos con la ministra y vino el sismo pero no pasó nada Seguimos en reunión Siguió adelante la reunión y pudieron finalizar ¿Cuál es el balance de la reunión con la ministra? Mira, una reunión donde era muy esperada por nosotros Hace ya tres meses que esperábamos una reunión porque no había respuesta a nuestras indicaciones Pero fue una reunión llena de ambigüedades Se hablaba mucho del futuro, de las buenas intenciones Pero ninguna claridad con respecto a los puntos de hoy día claves Que es el CAE y también el fortalecimiento de la educación pública Sí quedamos de tener futuras reuniones para ver ciertos proyectos en particular Pero nos vamos con más dudas que respuestas Ya, pero ustedes valoran de todas formas la instancia En el fondo que se abra el diálogo Yo entiendo que en esta primera reunión no se zanjan las posturas Ni queda una fórmula establecida Pero al menos sí se comienza a conversar ¿Eso es bueno o no? Sí, bueno, nosotros esperábamos esta reunión hace mucho tiempo Que nos citaran a poder ver el detalle de los proyectos Pero como te digo, hay un gobierno muy temeroso de lo que puede hacer el TC El Tribunal Constitucional Siempre hay una traba para todos Pero nosotros lo que manifestamos es que si ellos hubieran tenido la voluntad De trabajar con nosotros desde un comienzo Quizás la presión social hubiera sido un poco más fuerte Pero hoy día claramente estamos en la recta final del proyecto Partamos por el tema del CAE Que ha sido uno de los más controvertidos tal vez Lo que permitió de alguna forma con el compromiso del gobierno Despejar y dar el vamos a la idea de legislar Y empezar ahora con la discusión en particular Tú me dices que no se definió una fórmula La ministra no les dijo cómo se reemplazaría el CAE Porque el compromiso del gobierno de eliminar el CAE está Se plantea que haya una fórmula del Estado Donde el Estado se haga cargo de este crédito Que se descuente por planilla Y hay una fórmula que se esbozó Nada claro hasta el momento Pero eso es una propuesta que ya hizo Sebastián Piñera hace 5 años atrás No me ha avanzado mucho sobre lo que ya se hizo De hecho fue el mismo Sebastián Piñera el que le baja la tasa al crédito Entonces lo que nosotros le preguntamos a la ministra ¿Qué va a pasar con los recursos que se van a ahorrar Por esta recompra que se está generando desde el Estado hacia los bancos? Y nos dice que esa plata no se va a reinvertir O sea, no tenemos claridad de dónde van a salir esos dineros El Estado se los va a ahorrar Pero no se van a reinvertir en educación Entonces es complicado eso Porque nosotros esperábamos una propuesta donde se invirtiera Esos recursos en gratuidad o en mayores aportes basales Y cuando se le pregunta por la deuda Hoy día la condonación de la deuda Más allá que es complicado lo entendemos Pero tiene que haber una línea que pueda apuntar sobre eso Tampoco se hacen cargo No lo tienen contemplado Entonces como te digo Creo que hay mucha indifinición No hay plazos tampoco Se dice que en el 2018 Pero cuál va a ser el transcurso de la eliminación de los bancos Entonces sentimos que es más buenas intenciones Todo a futuro Y eso claramente nos da desconfianza que realmente se quiere realizar Y se pueda realizar Ahora, ¿cuál es la exigencia que tienen ustedes como movimiento estudiantil? ¿Cuál sería para ustedes o cuál es la propuesta que tienen en materia de CAE? ¿Cómo pasar de este sistema de crédito con aval del Estado? Donde el Estado, como tú dices Tiene que invertir mucho en recomprar estos créditos Porque además de hacer una carga de interés a cada una de las familias También hay aquí un gasto del Estado ¿Cómo se pasa de ese sistema? ¿Y a cuál sistema se pasa? Nosotros proponemos un sistema transitorio Donde tengamos un único fondo Que en este caso sería el Fondo Solidario Que está funcionando hoy en día Estatal O sea, lo primero es sacar a la banca No más bancos para financiar la educación Eso en el corto plazo Y se puede hacer ahora En el mediano y largo plazo Esperamos que haya un horizonte donde no exista crédito Y los recursos puedan ser redistribuidos En lo que es hoy día, por ejemplo, la gratuidad Pero de forma permanente No como una glosa Sino que sea de forma permanente Y por medio de aportes basales Eso es la ministra A las universidades A las universidades La ministra se niega completamente Porque es cierto Hoy día O sea, mañana no se puede hacer Y lo entendemos No es de un día para otro Pero sí esperamos que haya un horizonte Donde pueda haber un proyecto Que vaya en esa línea Y nosotros estamos dispuestos a trabajar Posiblemente en mesas de trabajo En ese proyecto en particular Que para nosotros es el más importante Con el proyecto de fortalecimiento De la educación pública Ahora, yo me imagino que La ministra, el ministro de Hacienda Y las autoridades en general Deben estar sacando cuentas Respecto de si eso es viable o no Porque yo no sé Si es viable efectivamente Que no haya ningún tipo de crédito Y llegar a la universalidad De la gratuidad para todos Ustedes insisten En que la educación Debe ser gratis para todos Y que nadie debe pagar Absolutamente un peso No puede ser que haya Una especie de No crédito Pero un financiamiento Como algunos han esbozado Donde tú Mientras estudias El Estado Te pague tu carrera Pero una vez que ya tienes Ingresos pague Una cuota decente Ya tengente a tu sueldo Y que si no puedes pagar El sistema notafixia Etcétera Eso no les parece lógico Pensando en un Chile Que crece Ahora la Cepal dijo Un 1,5% Ya ni siquiera un 2% Y pensando también Que hay otros temas Que están en la agenda Que también son súper prioritarios La reforma a las pensiones Y la reforma a la salud Que tal vez no está En las calles todavía Pero que es una necesidad De Chile sin duda Lo primero es que nosotros Lo hemos planteado siempre Son demandas históricas Hay recambios dirigentes Pero siempre siguen las demandas En función de que Por el solo hecho De nacer en Chile Es un derecho La educación Y si soy hijo de Luxic Voy a pagar 7 veces De impuestos O sea La educación es un derecho Pero si yo soy muy rico Voy a pagarlo a través de impuestos Y puedo entrar en el debate Si es que los impuestos Merman o no El crecimiento económico Yo también soy economista Y en ese sentido Si nosotros invertimos En educación Aumentamos la productividad Ahora depende claramente De cómo se haga Si se hace un día para otro Dejamos una catástrofe económica Mañana Y con respecto a que Hoy día podamos implementarlo Creemos que sí se puede Pero debe ser gradual Y hemos tenido Una infinidad de propuestas Que hoy día presentamos A la ministra Y nos dice que solamente La única traba Es el tribunal constitucional Pero nosotros insistimos Hoy día La presidenta tiene La potestad legislativa Para poder hacer proyectos Donde ella pueda Incluso generar el veto Lo hemos visto Ha hecho veto En algunos proyectos Entonces Hoy día sentimos Que hay más presiones De la misma coalición Que de lo que puede hacer El tribunal constitucional Ahora Tú me dices Que la ministra Ha sido ambigua Que no les ha dado Ni una fórmula Ni plazos claros ¿Cuáles son los plazos Que ustedes establecen? Porque tú me dices Que esto es viable ¿Viable para cuándo? Porque aquí Efectivamente hay una promesa De gratuidad universal Se ha ido corriendo De alguna forma El horizonte de tiempo Porque los números Macroeconómicos Insisto Según los expertos Porque yo no soy una experta No van Para ustedes ¿Para cuándo es viable Llegar a tener Una universalidad De la gratuidad? ¿Lo han planificado? ¿Tienen una propuesta Concreta en esa materia? Hoy día hay 700 mil millones De pesos Que están invertidos En CAE La pregunta se la hace La ministra Que va a pasar Con esos recursos Que se va a ahorrar El Estado Por la recompra El crédito Es la mitad De la partida de educación La otra mitad Es para gratuidad Entonces claramente Hay dinero Quizás no para llegar A 100% Pero si para avanzar Gradualmente Para ustedes ¿Eso dinero Deberían ir entonces A la gratuidad Para avanzar En mayor gratuidad? Exactamente Ya esa es la propuesta Y de aquí a cuándo Ustedes estiman Que incluso haciendo esto Como fórmula Deberíamos alcanzar La gratuidad universal Para que sea sustentable En el tiempo Y a Chile Y al Papa Estado Le dé la plata Lo que pasa es que De aquí al 2018 Está el compromiso De la ministra Está en este proyecto Actual que se va A eliminar el CAE De aquí al 2018 Claramente Vamos a tener Un fondo solidario Que va a ser El único fondo Que va a funcionar Porque se va a pasar Solamente al fondo solidario Y de 2018 en adelante Nosotros calculamos Dos o tres años Donde exista Esta redistribución De los recursos Y quizás No alcancemos el 100% Pero vamos a avanzar En una lógica distinta En términos Del horizonte Que queremos llegar Y eso es lo que ¿Usted no tiene una exigencia En el plazo entonces? Lo que pasa es que Entendemos que Esto es muy variable Depende de las voluntades Políticas de los gobiernos Depende también Del crecimiento Y entendemos que Es así Pero necesitamos Una ley permanente Que hoy día lo asegure Y pueda tener Un camino Y un horizonte claro Pero ustedes se abren Entonces a tener Una ley por ejemplo Que esté sujeta Al crecimiento futuro Que ha sido Una de las ideas Que se ha esbozado Digamos Que aquí hay un sistema Que debiese ir midiendo Cuanto se puede avanzar Dependiendo de cuanto Está creciendo nuestra economía ¿A ustedes eso Les parece correcto? O sea está bien enfocado Hoy día existe Por medio de la glosa O sea el crecimiento Tendencial La ley permanente Claro esa es la diferencia Que hay una ley permanente Que tenga ciertos criterios Pero tenemos que entrar A conversar Cómo se va a realizar Pero hoy día sentimos Que la ministra Y de hecho lo esboza En la reunión Todo lo deja amarrado Al próximo gobierno Entonces nos da desconfianza Porque se está Instrumentalizando La reforma Para ganar El próximo gobierno Porque se dice Nosotros queremos Seguir avanzando En esto Queremos seguir avanzando En la posibilidad De aumentar La cobertura de gratuidad Pero siempre lo dejan Muy amarrado Al próximo gobierno Entonces se está Instrumentalizando La reforma Pensando en el próximo candidato Puede ser que la ministra Crea que ahora no están Las condiciones Como para aprobar Lo que el gobierno proponga También puede ser Que la ministra La discusión Va a ser muy ardua Siempre aparece El nombre De Ciertan Piñera Entre medios Aparece que puede venir La derecha Y esto se va a derrumbar Entonces sentimos Que se está instrumentalizando Una reforma Para capitalizar electoralmente Para el próximo candidato De la nueva mayoría Y no se está cambiando El proyecto de educación Patricio Ustedes tienen una propuesta Respecto de Ya supongamos que llegamos A avanzar en gratuidad Y en Chile Nadie paga O sea paga el Estado En el fondo Un derecho como la educación Esto tiene que ser Con límites Con restricciones ¿Cómo se hace Para que esa plata No se despilfare? Porque que hay estudiantes Que a lo mejor No sé Se meten en una carrera De 5 años Y terminan estudiando 7 u 8 Que se echan varios ramos Que a lo mejor Desertan y se cambian Una y otra vez de carrera ¿El Estado debe hacerse cargo De eso? ¿O debe haber un límite De restricciones claras Para que haya gente Que quede fuera de la gratuidad En caso de que no se cumplan Ciertos requisitos? Porque hay países Donde tenemos educación gratis Donde el despilfarro es enorme Sí, sí No, y en ese sentido Creo que aparece El tema del acceso Hoy día tenemos un acceso Que es la PSU Pero en otros países Tenemos por ejemplo Que todos entran En el primer semestre De la universidad Tienen la oportunidad De entrar Poder tener interrelación Con los distintos compañeros Y compañeras Y claramente hay exámenes Que son los cortacabezas Como se dice Y en esos exámenes Se puede ver Quién sigue o no la carrera Y creo que eso Es un sistema Que hoy día Se podría implementar Pero no es el único La UNESCO plantea Que debe haber Una mixtura de sistemas Convenio base Por ejemplo El ranking Pruebas por la universidad Pruebas de selección Como lo es la PSU Entonces Creemos que hoy día Es posible tener Una mixtura De sistemas de acceso Y por ejemplo Que todo entre en primer año Y puedan optar A postular A seguir en la carrera Es algo totalmente abordable Donde claramente Se va a ver Quién puede seguir o no En la carrera Ya, pero en el fondo La idea sería también filtrar Y que no haya gente Que se echa tres veces Un ramo Y siga estudiando gratis Claro, o sea El primer semestre Va a ser el semestre colador Van a poder optar A seguir o no en la carrera Pero acá No es que se manté Que todos puedan estudiar Tres, cuatro veces La misma carrera Indefinidamente O sea, entendemos Que es un dispilfarro económico Lo vemos en Argentina Que ocurre constantemente Pero sí que existe La oportunidad De que cualquier persona Que nace en Chile Tenga el derecho A la educación De forma gratuita Insisto Si tiene mucha cantidad De plata Que pague A través de un impuesto Y creo que es la mejor forma Para que esos recursos Sean distribuidos por el Estado Para financiar gratuidad Educación O sea, salud Pensión, etc Tú me decías Que una de las condiciones O de lo que ustedes esperan Es que se pudiera condonar A aquellos que hoy día Están endeudados Por el crédito Conaval del Estado Yo me pregunto Yo entiendo Que las reglas del juego A ustedes no les gusta Y que el sistema del CAE No les gusta Pero esas son las reglas Que han firmado Las familias Que han optado ese crédito Y han firmado un contrato El cual tiene ciertas condiciones Es una buena política Que se llegara a desconocer Porque ha habido Otras familias Que con muchísimo esfuerzo Por cumplir con el deber Suscrito No sé Han hecho todo lo posible Y han cumplido con ese deber Y han pagado Es justo una condonación Yo creo que la condonación Nosotros la planteamos Como un horizonte De una demanda Que hoy día Es sentida por muchas familias Entendemos que a lo mejor Hay familias Que están pagando constantemente Pero hoy día Chile tiene un ingreso Per cápita De más de 20 mil dólares Y el ingreso mínimo En promedio Son 600 mil pesos Entonces no es real Lo que hoy día Las familias realmente tienen O sea Está más revertida la torta Como se dice Entonces hay muchas familias Que a lo mejor Sí pueden pagar Ese crédito Y lo están pagando De forma constante Pero hay otras que no Y no pueden Porque trabajan Estudian Y además están endeudados Y vienen de universidades De mala calidad Entonces Hoy día se le condona la deuda A muchas empresas Y lo vemos Muchas empresas Que el Estado Les condona la deuda Es complicado Entrar en detalle De cómo se va a realizar Esa condonación Pero sí creemos Que es una demanda ¿Cómo vas a distinguir? Porque en el fondo Tú me dices Hay familias Que no tienen los recursos Para pagar Y otras que sí lo tienen Pero yo me imagino Que una familia Que realmente tiene Muchos recursos No recurre al CAE Digamos paga El hijo de Luxit Supongo que no habrá tenido Un crédito carnaval del Estado O no tendrá O los nietos en el futuro Pero hay familias Que les cuesta mucho Y que pagan Y hay otras familias Que les cuesta mucho Y que no pagan Entonces ¿Cómo tú discriminas finalmente? Porque se convierte Se puede convertir En algo súper injusto Para el que paga O se puede convertir En un incentivo Para no pagar Que a lo mejor Ustedes están de acuerdo Con eso No sé Yo creo que hoy día Hay un engaño Por parte del Estado Y también de esas universidades Que entregan Mala calidad Y están endeudados A través del CAE Y no puede ser Que el CAE Genere un endeudamiento Y además Un enriquecimiento Para los bancos Entonces Lo que se está planteando Es que si existe una condonación Tenga que verse Los detalles De cómo implementarla Pero yo insisto Más allá de que una familia Sea constante En los pagos Hay otras que están embargadas Y están embargadas A sus bienes Entonces No tiene por qué No acceder a la condonación ¿No se puede distinguir De esa estuantro Claro O sea Yo insisto Creo que no se puede distinguir Porque una familia No pudo pagar Porque hay demasiados detalles De por qué no pudo hacerlo O sea Nosotros conocemos detalles Y catástrofes De familias Que están Con sus bienes embargados Porque no pudieron pagar el CAE Pero no es porque No quieran pagar O porque sean Malos pagadores Y se guarden la plata Y lo gasten otra cosa Es porque realmente No tienen la capacidad financiera Para poder pagar un crédito Que hoy día Los siguen deudando Y si otra familia lo hace Es porque a lo mejor Tienen la posibilidad De hacerlo Pero no tenemos Cómo discriminar Que una familia Se gaste los dineros Del crédito En otra cosa Creo que es complicado Entrar en ese detalle Y si entramos en el detalle Vamos a pasar quizás Die años investigando Por qué una familia pagó O por qué otra sí pagó Entonces que se condona a todos Sí, claramente Yo no sé en el fondo Pero me da la sensación A veces de que se pone La carreta delante De los bueyes Como se dice Porque tú Cuando hablamos del CAE Tocas el tema de la calidad Y el tema de la calidad A mi juicio Digamos Es uno de los prioritarios En esta discusión Porque tenemos planteles Que son de distintos niveles Porque tenemos planteles Que dan educación De buena calidad Otros que dan Educación directamente mala Y que han estado Formando parte Como de un todo Yo no sé si Está planteado así O se va a hacer No se debiese regular Primero la calidad De los planteles Antes de pensar En aportes basales Antes de pensar Si son públicos O privados Si no más bien Centrarse en la calidad Pues si tú tienes Ahí un despelote Podrías entregarle dinero A universidades O instituciones Porque no son solo Universidades Que podrían estar Entregando una mala calidad Y podrían estar Malgastando los recursos Del Estado Y que justamente No nos hemos centrado Demasiado en la plata Y la gratuidad Y hemos dejado de lado Un poco la calidad De la educación Hoy día hay una universidad De mala calidad Que reciben fondos públicos Por ejemplo Las universidades Que están investigadas Por lucro Reciben la mayor cantidad De crédito con aval Del Estado ¿Lucro es igual A mala calidad? El lucro Es un incentivo Para que yo Aumente el arancel Aumente el precio De las carreras Y disminuya el costo Porque si tengo Incentivos de plata De lucrar en la educación Voy a subir los precios De las carreras Y voy a amaratar los costos Y voy a mermar la calidad Entonces cada peso Que yo genere Por lucro Que me lleve por utilidad Como empresario Voy a mermar la calidad Claro, lo que pasa Es que tu estándar Respecto de otras Podría ser relativamente bueno Mientras lucras No estoy defendiendo el lucro Estoy diciendo Sí, una universidad Que lucra Es equivalente necesariamente A una universidad De mala calidad Porque yo creo Que el lucro Lo podemos discutir Pero no sé Si es exactamente equivalente Porque puedes tener Otra que no lucra Y que tiene pésima calidad Exacto No sé si el lucro Es el culpable De la buena o mala calidad Pero hay dos cosas con eso La ley lo prohíbe Eso es lo primero La ley lo prohíbe Por eso digo El lucro me da la sensación De que obedece A otro tipo de regulación Al incentivo Al incentivo que genera Y que hoy día lo vemos Materializado en universidades Que tienen Están investigadas por lucro La bolsa de Estados Unidos Dio a conocer Que el OREA Saca acciones a la bolsa Y tenemos La universidad de la América Que tiene pésima calidad Que en el 2014 No se acredita Y hay un claro ejemplo De lucro Entonces Que la ley lo prohíba Va directamente A que hay incentivos Para que yo Merme la calidad Y aumente el precio De las carreras Eso es lo primero Claramente hay universidades Que a lo mejor Tienen buena calidad Y quizás Tenga el lucro Pero el Estado Excelente Que hoy día Tiene que fiscalizarlo O sea te quiero recordar Que en el caso de la ARSIS Ha habido directivos De su universidad Que decían que ahí Ha habido lucro Entonces Y muchos defienden El proyecto educativo De su universidad Y dicen que tenía Buena calidad de la educación Por más que Tampoco contaba con acreditación En los últimos años Etcétera Entonces Por eso te digo Que vincular lucro A calidad No sé si es tan fácil Y determinar la buena O mala calidad Tampoco se hace tan fácil Por eso te pregunto Si para ustedes Es necesaria una regulación Mejor Una forma de acreditación De las universidades Distinta Y no sé si Debiese ser eso primero Y luego pensar A quién y cómo Y cuándo Le damos dinero Porque ustedes Están hablando De aportes basales A las instituciones Entonces aquí Yo creo que Para que esos aportes Estén bien utilizados Debiese haber Una garantía de calidad O podría pasar Como veo yo a veces En el debate Que se empiecen A entregar esos recursos Y después se sepa Si son buenas O malas universidades O buenos o malos Centros de formación técnico O buenos o malos Institutos profesionales El marco regulatorio Que estamos proponiendo Es que cada universidad Que reciba un peso Del Estado Debe suscribirse Al marco regulatorio Y ese marco regulatorio Hoy día no existe No hay un marco regulatorio Que fije aranceles Por ejemplo Tenemos la Universidad de América Siempre la saco el ejemplo Pero es el ejemplo más claro La misma carrera Enfermería De distintas sedes Vale distinto precio Y es la misma carrera De la misma universidad Entonces como que Compré una zapatilla En distintas partes de Santiago Y eso debe ser regulado Y la Universidad de América Recibe fondos públicos A través del CAE Entonces Cada peso Que una universidad Reciba vía CAE Debe ser regulado Dentro de un marco estatal Regulatorio Pero ahora supongamos Que ninguna de esas universidades Va a recibir recursos A través del CAE Porque hay un compromiso Del gobierno De sacar el CAE ¿Verdad? Pero si podría haber Aportes basales A las universidades Y ahí cómo Entonces tú seleccionas A qué universidad le das Y a cuál no Ha habido mucho esta discusión De lo público y lo privado Otros que dicen No porque no necesariamente Los públicos son buenos Y hay privados Que tienen vocación pública Y por lo tanto Debiesen recibir recursos Por eso te pregunto Si ayer en la reunión Con la ministra Lograron aunar criterios En este sentido Para que el Estado No le termine pasando dinero A universidades Que no entreguen Calidad en la educación Que al final del día Y después de toda la discusión Me imagino yo Es lo más relevante Nosotros proponíamos Una institución estatal Que pueda fiscalizar Y acreditar a las instituciones Hoy día eso no existe Pero sí sigue existiendo La CNA La Comisión Nacional de Acreditación O sea la ministra Respalda que exista la CNA Y que ese sea el organismo Que acredita las universidades Sí pero hoy día tenemos Todavía funcionando Todavía la ley no se implementa Comisiones de acreditación Agencias de acreditación Que son privadas Donde hay investigaciones Que se compraban acreditaciones Para poder seguir funcionando Las universidades Eso hoy día se elimina Eso no va a existir Solamente va a estar Como eje rector La Comisión Nacional de Acreditación ¿Y eso pero usted es garantía De que se distinga bien Entre una buena y una mala universidad? Nosotros esperábamos Que fuera un ente estatal Más allá que hoy día Se propone que hay consejeros Que son nominados Por la presidenta Otros que son electos Pero de igual forma Esperábamos que fuera estatal Porque justamente hoy día Necesitamos un observatorio laboral Que vaya acompañado De una Comisión Nacional de Acreditación Que pueda calcular Cuánto profesional hoy día Se necesita para Chile Y eso hoy día Que ponga en línea La matriz productiva de Chile Con la educación Y eso hoy día No está en el proyecto La ministra se escuda un poco Dice que eso es más labor Del Ministerio del Trabajo Pero esperábamos Que tuviera en este proyecto Algún esbozo Que pudiera perspectivar Cuánto es lo que necesitamos De periodistas De economistas De ingenieros Etcétera, etcétera Pero respondiendo a la pregunta Me gustaría tocar El tema de la regulación Hoy día la regulación Debe ir acompañado De un ente estatal Donde como te decía Cada peso que el Estado entregue Se ha regulado Por este ente estatal Y ahí claramente Está el financiamiento Porque hoy día Tenemos universidades estatales Que están francamente En muy malas condiciones De infraestructura Y son las universidades De regiones Las más perjudicadas Entonces El financiamiento Debe existir Hoy día Para la universidad Del Estado En primera instancia Pero claramente El rol público Y es parte De nuestra propuesta Y en eso no nos perdemos Se puede evaluar O sea Hoy día el rol público Existe de algunas universidades Y va a ser este ente estatal Y la Comisión Nacional De Acreditación Que va a fiscalizar Y va a velar Cuál es ese rol público Y cuánto es la cantidad De dinero Que va a recibir esa universidad Bien Pues mientras Se ponen de acuerdo Porque tú me dices Que siguen las citas Con el ministerio Se van a seguir reuniendo Con las autoridades De educación Ustedes no van a hacer Un guiño Bajando movilizaciones Ni dejando de hacer Por ejemplo El paro reflexivo Que tienen este 27 Y luego la marcha Del 9 de mayo Eso va igual Sí Bueno La jornada de reflexiones Para justamente Analizar esta reunión Con la ministra Ver los ejes prioritarios Que hoy día tiene la reforma Y la movilización Del 9 de mayo Va en la línea De dejar el conflicto abierto Hoy día Esta reforma Puede terminar Pero la movilización Y las demandas estudiantiles No se agotan ahora Hay que seguir Perspectivándola Porque la misma ministra Lo dice En un futuro quizás Lleguemos al horizonte De la gratuidad universal Entonces Hoy día hay propuestas Y queremos que esas sean Perspectivadas En un futuro Justamente Por ejemplo En un año de elecciones Dejar interpelados A los candidatos Para que ellos sean Los indicados A pronunciarse Sobre las propuestas Entonces La movilización Del 9 de mayo Va a generar eso Hoy día Seguimos movilizados Porque justamente Es lo que tenemos que hacer La ministra Todo lo habla en perspectiva Y para eso Claramente hay que seguir movilizados Para que sea un tema De las próximas elecciones Bien Pues muchísimas gracias Patricio Nos vamos a quedar pendientes A ver si hay nuevas reuniones Y si hay mayores consensos Gracias a usted por la invitación Nos vemos Vamos a la pausa Ya estamos de vuelta Vamos a la pausa Vamos a la pausa